Seguimos en la misma línea de la justicia en Santiago, banda, en el Palacio de Justicia. Baten atención, nos vamos a Santiago, Palacio de Justicia. Se conoce o se conocía la vista de medida de coerción contra estos cinco angelitos de la caridad que coordinados por un amigo o un supuesto amigo del padre del niño que lamentablemente perdió la vida en un intento de asalto o un susto o lo que ustedes quieran llamarle. Llegando desde los Estados Unidos y saliendo del aeropuerto Cibao en una encerrona que planificaron, hoy se conocía la medida y lamentablemente tendrá que conocerse el próximo jueves, señor. Vos fue reenviada. Vamos a escuchar lo que dice el abogado de la parte querellante. La gran realidad de Iván Ruiz, directamente desde el Palacio de Justicia de Santiago, tenemos aquí al abogado Juan Álvarez. Santiago Peralta subió la parte de actores civiles y creyentes en relación al proceso en el que se le está sirviendo a Yosef, un niño asesinado a nueve años. Bueno, la audiencia fue aplazada para el día jueves 4 de mayo a solicitud de la parte de la defensa, debido a que son nueve en el proceso y tenían que presentar los presupuestos de cada uno de ellos. ¿Y se aplazó para el 4 de mayo? Seguramente eso, creemos que en ese proceso pues ya cumpliremos con lo que tiene que ver con la medida de coerción. Bien, el próximo 4 de mayo está previsto conocer esta medida de coerción que ya el Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva contra los implicados en este hecho. En breve les voy a decir qué está pasando con la salud mental.